La gobernación de Santo Domingo de los Áchilas sigue activa y en territorio. Entérate de las actividades más relevantes ejecutadas por el gobernador de la provincia. El gobernador de la provincia, Luis Miguel Guamán, mantuvo una reunión de trabajo con los presidentes de los GATS de las diferentes parroquias rurales de Santo Domingo de los Áchilas. Aquí se marcó una hoja de ruta para intervenir con operativos de seguridad, campañas de sedulación, entre otras acciones que vienen a fortalecer el trabajo en territorio. El gobernador realizó agenda de trabajo en la provincia de Manaví, donde mantuvo una reunión con el gobernador Juan Francisco Núñez. Las autoridades hicieron un análisis del trabajo ejecutado en las provincias hermanas, como también se plantearon estrategias que permitan fortalecer las políticas del Gobierno Nacional en Santo Domingo de los Áchilas a través de las zonales. Además, el gobernador participó de una reunión de trabajo con la ministra de Medubi, Gabriela Aguilera, gobernador de Manaví y representantes de los GATS municipales de las dos provincias. En esta reunión se socializó los aportes que fortalezcan la política urbana nacional, como también los planes, programas y proyectos de este ministerio, en lo que resta del año y para el año 2023. El compromiso para fortalecer el sistema de salud es firme. El gobernador mantuvo una reunión con el coordinador zonal 4 de salud, Bosco Barberán, donde fue enfático en las necesidades que tiene la provincia en el marco del sistema de salud. Se revisó el plan de trabajo para mejorar la atención en los hospitales en Santo Domingo, adquisición de ambulancias para la provincia, avances en la construcción del hospital para la Concordia y repotenciación de centros de salud. El gobernador de la provincia llegó hasta la Escuela de Formación para Policías en Santo Domingo, donde se desarrolló un minuto cívico. La autoridad ratificó el compromiso del Gobierno Nacional y la gobernación de la provincia a los aspirantes. Este mismo día, se desarrolló la Mesa Provincial de Diálogo con Mujeres. El objetivo que busca el Gobierno Nacional con la realización de estas mesas en todo el país es la verdadera aplicación de la Ley Orgánica de Prevención y Erradicación de la Violencia de Género mediante acciones efectivas y estrategias de intervención y atención en distintos sectores. Gobierno del Encuentro Guillermo Lazo, Presidente